¡Sí! ¡Acá estamos! ¡Uy! Se fue a la mierda el chabón ese. Acá estamos nuevamente con este juego que se llama Party Heart 2. Es un jueguito en donde supuestamente somos un tipo como un psicópata que se mete en una fiesta y empieza a matar a todo el mundo. Así que yo, antes que nada, es la primera vez que lo tomo a este juego, que lo agarro. Así que no tengo mucha... Sé cómo es porque ya jugué al primero, pero este segundo no tengo ni puta idea qué son las cosas nuevas que tiene y demás, así que... ¡Primeras impresiones! ¿Sí? Y antes quiero aclarar una cosa, quiero agradecer a la desarrolladora de Pinocchi Games y Capberta que por medio de la editorial Tiny Bill me mandaron la key así toda bestial y frondosa y tremenda y me la dieron así para que yo la pruebe y haga estas pelotudes que están viendo ustedes ahora. Así que vamos a poner cargando. Acá supuestamente somos nosotros, así que vamos a poner continuar. Ahí dice continuar porque en realidad ya había ejecutado el juego para ver si funcionaba, si han dado a todo bien, pero no entré a ninguna partida. Lo dejé exclusivamente solo para grabar este video y mostrarles así con ustedes el tema de cómo... Sí, no, qué sé yo, dale, sigamos. Completo objetivos diferentes para seleccionar. ¿Qué dice? Descripción del no sé qué. Coming soon. ¿Esto qué es? Aspirante. Chao, chao banda. Asesino. Esto debe ser como... ¿Qué es? ¿Qué dice? Personaje Partijar. Acá seleccionamos el personaje. Bueno, supongo que en el club. Listo. Sí. A ver cómo arranca esto. Son como ratas. Esta ciudad empapada en el alcohol barato y mugre simplemente se están revolcando en su patético estiércol. Bueno, adivina qué. Es hora de exterminarlos. Que va la cámara justo en medio de los, ¿eh? Es la cara de loco. Cualquiera diría que el asesino es este, ¿eh? Episodio 1. Club nocturno. Tres semanas antes de la entrevista. Three weeks before the interview. Oh, yeah. Magically she's so awesome. Yeah, yeah. Cargando. Vamos a ver cómo sigue esto. Les recuerdo que no, nunca jugué a esta... A ver. Sí, ahí reacciona. W, A, Z para mover al muñequito. Eh... A ver... ¿Saben qué? Ahora que pienso, yo jugué al... Sí, esto lo jugué. Sí, lo jugué. Bueno, no importa. Lo había jugado en una recontra hiper... Precontra archi alfa que había por ahí. Que podíamos bajar el código y jugar una sola misión. Así que recuerdo que esta misión la jugué porque... Acá hay un agujero, seguro, ¿no? Sí, acá, en la pared. Activar, tomar atajo. Por ahí nos podemos mandar, ¿eh? Track y ya entramos a las fiestas. Sí. A este le podemos hacer boletas ya de entrada, ¿no? Levantar cuerpo. Vamos a levantar cuerpo. Está dormido el chabón, ¿eh? ¡Ey, guarda! ¡Ey, pero pará, flaco! Yo odio la violencia, loco. Instinto. ¿Pero cómo era esto? Ah, con el instinto. Me olvidé totalmente, de verdad, ¿eh? Vamos a... A la coneja esta. ¿Y este? No tan rápido, amigo. Ah, sos el guardaespaldas. Ya te entendí, ya entendí. Déjame en paz. Listo. Romper máquina de chicle. Bueno, vamos a ver. Tenemos uno. Pero ¿cómo accionamos el...? Ahí está, se va a morir, se va a morir. Listo, se murió electrocutada. Primera muerte en el coso. No me acuerdo cómo se... Cómo hacía para... Ah, con... Con E. Con la letra E, con la tecla E. Con Q, tenemos un haz de luz mágico que nos sale y nos ponemos a bailar. Con E, acá ya podemos pasar, supongo. Levantar el cuerpo, lo vamos a arrastrar y lo vamos a meter acá. Para ocultarlo. A ver si podemos bajar cuerpo, tomar atajo. ¿Podemos tomar atajo con cuerpo y todo? ¿Y esto qué es? Activar... Eh, levantar cuerpo. Necesito esconder este cuerpo, ¿eh? Bajar cuerpo. Ahí está, bueno. ¿Y esto qué es? Mirar. Security. Sí, 101 de protección. 1% gratis. Bueno, no sé. Ahí apreté escape. Bueno, vamos a seguir matando gente. Acá hay muchos que están dormidos. Pero la idea no es matar así a lo bestia, sino es encontrar oportunidades también, ¿no? Sino que habría que dejar todo como... Como impune. No sé, mierda. Moríte. Moríte. Y esta gorda seguramente va a ir a... Ay, 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 ay. Me llamaré a la policía. Me llamaré a la policía. Vi un coso. No sé qué historias. Ahí está. Bueno, fue la gorda y nosotros lo que podemos hacer... Ahora va a caer la policía. Ahí viene la policía. Revisaré el cuerpo. Ay, sí. Nosotros bailamos. Sí. Oh, sí, baby. Este tipo se roba el show. Este tipo se roba el show. Oh, sí. Miren qué bien que bailo. Soy el capi. Miren cómo te meneo. Pero mirá cómo te meneo. Ay, Dios mío. Sí. Volvamos. Volvamos a la fiesta. Listo. Se fueron los polis. Continuemos con... ¿Nos podemos ir para abajo? Eh, eh, eh. ¿Sí nos vamos para abajo? No, ahí no podemos pasar. Uh, este boleta. Este boleta. Este boletation. Chau, toma. Este también es boleta. Chau, toma. Ahora nos metemos por acá. ¿Y esto qué es? Tomar licor. Sí, nos tomamos el licor. Está medio en pedo, ¿no? A ver si se puso en curda y nosotros tenemos que continuar haciendo... ¿A este lo podemos botar? Sí, toma. Levantar cuerpo. Que no nos vea nadie. Ocultar cuerpo. Lo metemos ahí. Y no pasó nada acá, máster. ¿Eh? ¡Trac! ¡No, no, 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 no! Se no fue. Y ahora la policía nos va a recontrar. Nos va... Nos va a matar. La policía. Hola, toma. No se toma el atajo, supongo, el polizonte, ¿eh? Sí. ¿Me puedo esconder acá, no? Ocultar cuerpo. A ver si me meto por acá. Sí. Ay, me vienen los dos al mismo tiempo. Zafamos. Voy a revisar el área. Ah, sí. Zafamos, zafamos. Venimos zafando por ahora, muchachas. Por ahora, dije. Hoy, sonamos. Él venía a buscarme. El sospechoso se ha ido. Esperaría aquí. No, 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 no. Yo me voy a otro lado. Yo me voy a otro lado. Ah, pero lo podemos matar. Podemos matar al tipo. No, 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 no. No, 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 no. La hice mal, ya. Revisó el maletero. Vamos a revisar el maletero. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Ay, 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 atraparemos aquí, no había hecho nada. Ya he hecho nada, no sé qué. Voy a revisar. Salí. Revisá. ¿Alguien quiere un hipestre desastre? Andate Ahí está A ver si no viene nadie ¿Zafé? ¿Zafé de la policía? Zafamos de la policía Vamos todavía Nunca había pasado eso, ¿eh? Nunca Acá tenemos una cajita para matar Eh, ¿pero qué haces? ¿Por qué me rompes eso? Esta basura borracha Eh, guardia, eso dolió ¿Pero por qué no me dejó matar a este imbécil? No nos puedo matar a esta Bueno, por alguna razón está gorda Tomá Tomá, pera morita ¿Qué te haces el malo? Entonces lo que vamos a hacer ahora ¿Viene la policía? Ahora creo Vamos a activar esto Ahí vienen los polizontes Que pasen por ahí Se quedan electrocutados Listo, muy bien Zafamos uno Más ahí Esto se pudrió todo Se pudrió todo Chao, conejita Adiós a la mierda Vamos a matar a todos ¡Ya! No creo que... Vamos, vengan Chao, adiós Adiós Por botón Vamos, polizontes Tomá, mate al policía Tomá Tomá, tomá Matense todos Molerense Y ahora sí Me apresaron Y a la mierda con el capi Terminamos con esto Me llevan al patrullero Que dicen Matar a los empaquetadores de droga Destruye cajas militares Ah, bueno Recién ahora me doy cuenta De que había Objetivos Busted Busted Atrapado Presionar para reiniciar Bueno, vamos a probar una vez más Sí Sí Pero hay que hacerlo bien Sí A ver Antes que nada Vamos a aprovechar las trampas que hay Por ejemplo Tomar bidón de gasolina ¿Qué hacemos con el bidón de gasolina? ¿Lo podemos tirar? Comenzar a derramar Tomar bidón de gasolina Dos E Comenzar a derramar Comenzar a derramar Comenzar a derramar Ahí está Y no me salió muy bien, ¿no? Que digamos ¿Me morí yo también? Sí Efectivamente Creo que fue la partida más rápida En 34 segundos Creo que nadie lo hizo tan rápido Batir récord en morir Es complicado esto de la gasolina Así que hay que tener en cuenta Este detalle Vamos a meternos por acá Y vamos a matar A los primeros que vengan por acá ¿No? Sí Vení Ahí está Muy bien Entonces ahora lo que hacemos Es tirar la mirita esta Eh Enjuagar Enjuagar dice ¿Qué puedo enjuagar? Bueno Vamos a dejarlo ahí Continuando Continuando A ver Acá podemos activar Vamos a activar esto Cualquiera que pase por ahí Eh ¿Y este? No pisando el agua Porque si no estamos en el horno Ah ¿Estos son los cosos de drogas? Ese es el de droga ¿No? Tomá Chao Te fuiste Eh Ocultar cuerpo Adiós Este también Tomá Ocultar el cuerpo Antes de que me vea este Tomá No No Ocultar el cuerpo No 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 Vos te voy a atrapar Antes de que vengas Ah no Pero el coso de la policía está ahí ¿No? ¿Dónde está? Botón Ahí viene la policía Estamos al horno Si Yo bailo Yo bailo No me jodas Estoy bailando Policía Oficial Escúchame Ya no puedo bailar tranquilo en este mundo Pero quiero bailar Me así para esto No se da cuenta que me está Perjudicando mi existencia ¿Por qué? Déjeme Presionar Váyase a la mierda No sé que fue lo que hice Pero tengo que volver a empezar la partida ¿Qué es esto? Ver sugerencia Los personajes con flechas rojas sobre su cabeza Son tus objetivos Ok Sin embargo algunos de ellos no están marcados Y debes encontrarlos Esta trampa requiere que la víctima esté cerca Acercate y presiona un botón Usar para empujar Ok listo Quemar víctima Omitir Si ya entendí Omitir Ya entendí Eh Hacemos así Toma Y ahora Eh Hacemos así Quemar víctima A la mierda Con la víctima Ocultar cuerpo Este lo ocultamos Este El Bananation este Toma No puedo quemarla acá ¿O no? No Ocultar Bueno listo Chao Agarramos el cuerpo Y lo metemos ahí adentro Es un buen lugar para Tirar de todo Porque la verdad que nadie lo va a encontrar De tiros ahí Ahora Este bidón Vamos a hacer una cosa A ver Acá ¿Qué tenemos? Tomar licor Tomar No sé qué Listo Tenemos fuego Tenemos A ver Acá ¿Qué podemos hacer? Romper rocola Alguien se va a quedar Improcutado Si Mira A la mierda Explotó todo el carajo Voló Toma Bonito Increíble Te tri 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 Guau Mirá esas movimientos Si Voló Si Ya te voy a atrapar Guacho Pingdanguero A ver Dónde está Ahí está Este desgraciado Va a ir a Si Bueno, vamos a hacer algo más divertido, ¿les parece? Ah, no, viene la policía. Bailemos, bailemos. Ahí está el polizonte. A ver, ¿es ese polizonte? No, acá vienen. Oh, tendré, sospechoso. No me miren. Nadie me vio, no hay pruebas, nadie puede incriminarme. Sí, arriba estaba dos con esa música. Ahí se van los polizontes y que siga la fiesta. Continuamos con la fiesta. Eh, mirá la loca esta cómo está. Apuntar, dice. Apuntar, apuntar. ¿Pero apuntar qué? Eh, dinero. ¡Dinero, sí! Agarramos el dinero. ¡Olé! Venían todos, ¿eh? Sí, ¿qué te piensas que soy? Se piensan que ando, soy tío rico, ¿no? Vamos a matar a la labrón esta. Toma, chau. Toma, chau. Adiós. Antes de que venga alguien, vamos a ocultar esto. Vamos a agarrar cuerpo, ocultar, listo. ¿Qué nos queda? Mata a los empaquetadores de drogas. Los empaquetadores de drogas están acá. Están de este lado. Así que ahí tenemos uno. ¿Eh? Acá podemos girar, ocultar cuerpo. Sí, efectivamente. Ver sugerencia. Toma. Ocultar cuerpo, listo. Sí. Pero vení para acá. Pero pará, flaco. Pero qué cortes. Apuro, loco. ¿Cuál es? ¿Por qué me haces esto? No tengo nada en contra con vos, muchachito. Inflado. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos hacer algo acá interesante. Algo productivo, a ver. Es gracioso porque el juego, o sea, si bien el ambiente, digamos la arena, por decir de alguna manera, donde estamos jugando es en tres dimensiones, los personajes no son en tres dimensiones, son en dos. Y es un pixel art muy, muy bueno. Es una mezcla. No es todo pixel art esto. Pixel art. Eh, acá hay un cuerpo. Levantar cuerpo. Nos vamos a llevar al cuerpito. Aparece una caja de mierda esto, imagino. Lo tiramos ahí. A la garcha con todo. Y a ver, ya que se fue mi carmusculo de acá. Abrir contenedores. A ver si podemos activar algo de acá o... No, ocultar cuerpo. Ah, mirá, ocultar cuerpo. Vamos a ocultar el cuerpo este que tenemos acá. Acá. Levantamos esto. Que no venga nadie, lo único. Para que nadie me vea. Vamos a acelerar un poquito acá justo. Y ocultamos el cuerpo. Listo. El cuerpo a la basura. No hay nadie más. Ahora deberíamos ir a... ¿Qué dice? Romper bola de chicle. Listo. Romperla total. Activar. Vamos a activar esto otra vez. ¡Uy! Todo revolucionado. Sí. Sí. Estamos todos con... ¿Estás perdido? Sí, muchachos. Pero pará que quiero matar al... Ahí está, ahí está. A ver. ¿Puedo entrar ahora? ¿Cómo entro a este lugar? Tengo que matar al... Al polizonte este. Ah, tengo que pasar por ahí. Listo. Ya entendí, ya entendí. Ahora, no tan rápido, amigo. Claro, por ahí no me vas a dejar pasar. ¿No es cierto, mister? Entonces lo que vamos a hacer es seguir por acá. Vamos a entrar. Y por acá creo que... Esta es la vieja que limpia todo. Y no la puedo matar. Encender no sé qué. Listo. Vamos a encender eso y que sea lo que Dios quiera. Se va a prender fuego. En cuanto alguien lo use, supongo que se va a prender todo fuego. ¡Eh, eh! No tan rápido, amigo. Pero anda a la mierda. Pero no me dejas en paz. Están los inflados por todos lados. A ver si alguien activa esa poronga. Encender. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Mígan, vean! Soy... Soy acá el... 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 Ahí murió uno. Listo. Se fue. Sigan mirándolo a él. Él, que estaba bailando en el as de luz. Matar a los empaquetadores de drogas. Tenemos cuatro. Destruye las cajas... Las cajas militares. ¿Cuáles son las cajas militares? Lo que sí. Voy a tratar de atrapar al... Al bolas este. A ver. Sí, dinero. Ahí está. ¡Toma! Se murió uno. Tomá. Pero salí gorda. Ahora la mina esta me va... Me va a querer... Ah, sí. Yo te mato. ¿Qué te mato? Mezclar químicos. Se pudre todo ahí, eh. ¿Qué viene por acá la policía? Sí, dale. Levantalo. Vuelve levantalo. Eh, no. Pero ese polizante no. Sí. No, 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 no. No. A ver si puedo... No, anda a cagar. Venía bien, che. Una misión aunque sea. Una. Ah, sí. Tomá. Tomá. Tú tomá. Come. Tomá. Se murieron todos a la mierda. Ah, sí. Yo dejo todo tirado, boludo. ¿Y vos qué carajo estás haciendo acá? Tomá. A vos también te doy, eh. Tomá. Sí, sí. Tomá. Que venga la policía. Que se podre todo. Vamos a poner esto activando. Hay que romper las cajas militares. ¿Cuál son las cajas militares? La concha de mi madre. Me acabo de matar yo mismo y venía re bien. No se puede creer. Vamos de vuelta. No puede ser tan complicado esto. Lo que pasa es que soy atolondrado. Estoy matando a todo. Tomá. Chao. 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 Me quieren arrestar. Me quieren arrestar a mí. Métete, métete. Olé, olé, polizonte. Olé, polizonte. Vengan. Vengan, vengan. Polisman, polisman. Oh, oh. Se dividieron. Vengan, polisman, polisman. Dale, recordete. Aflojad las donas, eh. Sí. ¿Qué pasa que no me encuentran, eh? ¿Qué pasó? Ahora vengo por acá. No, 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 no. Hora de pizza. Sí, váyanse la mierda. Y a vos te la pongo. Y a vos también. Así que, chao. Vamos a ocultar los cadáveres. Ah, no podemos ocultar estos cadáveres. Nos tiro acá, la mierda. ¿Esto qué es? Abrir contenedor. Tomar pistola de aturdimiento. Eh. Qué gorda esto, batata. ¿Será posible? Sí, sí. ¿Hay que matar a la banana? Quise ocultar el cadáver, matar, destruye... Mata narcos. Sí, sí. Sí, hagámoslo. ¿Qué pasa? Wow, mira esos movimientos. ¿Qué pasa? Diablos, amigos. Eres el puto amo. Sí, me gustan mis movimientos. Ahora la policía puede pasar por ahí. Así que me cagaron el pozo este de escapatoria. Porque sí voy a activar esto. Y a vos, disculpadme, te la pongo. Ahora, ahí, a tu caja. Esto también. Vamos a activarlo. Necesitaría esto, romper la cola. Ahora va a explotar todo. Oh, sí, explotó. Sí. Bailando con la banana se llama esto. Toma, toma. Toma. Oh, oh. Que no nos vea nadie, porque si no nos echan la culpa. Y ahí sí se cubre todo. Vamos a agarrar el... La nasta. Esto creo que después se prende de vuelta. Como que las trampas se van activando. Sí. Ahora tenemos que pasar para el otro lado. Vamos a agarrar. A ver, vamos a empezar a... No, 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 no. Ahí. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Ahí. Comenzar a derramar. Sí. La, 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 la. Toma. A ver, ¿salimos por acá o no? Eh, me agarra la policía, boludo. Eh, amigo, se murieron los polis. Se murieron los polis. Los polis. Bueno, está bien. Se murió policía, listo. Yo no tengo nada que ver. Esta vez no tengo nada que ver. Vamos a tratar de... ¿Qué dice ahí? Comenzar a derramar. Comenzamos a derramar. Sí. Hay que se vaya la policía de una puta vez. A ver. No puedo matar a la banana porque está en medio del... El ridículo este. A vos, te encendio. No, te prendo eso. ¿Y vos qué haces acá, flaco? Toma. No, tengo que... Esto va a explotar, guarda, eh. Más vale que me aleje porque me la va a dar a mí, eh. A ver, si explota o no explota. Un minutito, eh. Ahí a la izquierda, el que está dormido, tiene que volar en pedazos en cualquier momento. O sea, la... O solamente... Así, marítate. ¿Qué es esto? Tomar pistola de aturdimiento. Listo. La pistolation. Ahora hacemos así. Esto va a explotar toda la garcha, cuidado. Vamos a poner un poquito más para allá, así vemos. ¿Qué es esto? Tomar pastillas para aliviar el estrés. Listo. Vamos a... Soltar. Bueno, no sé. Bailemos. Se tiene que morir alguien ahora. A la derecha o a la izquierda, alguien tiene que explotar. A ver si explota la mina de... Que exploten los... Los mecánicos, iba a decir. Los científicos estos que están mezclando ahí haciendo la droga. Ah, pero... ¿Qué tanto? Bien, los tengo acá los tres juntos. Toc, toc. A la mierda. Explotó algo. Explotó otro. Listo, se muere, se muere. Se murió. Sí, vamos todavía. Espero que no nos agarra la poli. No tenemos nada de... Te sospechan ni nada por el estilo. Así que por ahora venimos zafando. Mientras la policía no nos agarre. A ver... O que no nos vea, por lo menos. Así no sospecha. Sí. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces? Que no vea la policía, que no venga. Necesito ocultarme. Ver sugerencias. Toma el coctel monotel. Lánzalo. Ok. Pero está la poli que me está siguiendo. Así que más vale. Uy, este corre. Mirar. No me atraparon. No me atraparon. Zafamos, boludo. Tomar coctel monotón. Debe ser porque tengo esto puesto, ¿no? ¿Se van los policías? Váyanse, vamos. Déjenme tranquilo. Sí, porque estoy como en el tutorial, ¿no? Vamos a tomar el coctel monotón. No me ve nadie. Entonces ahora hacemos cuatro. Con control apuntamos. Y se lo tiramos al imbécil a este. A ver. Ahí está. ¿Lo puedo subir? Sí, a la mierda con el coctel monotón. Listo. Se fue. Y ahora vamos a hacer así. ¿Puedo ocultarlo acá? No. Bueno, lo suelto ahí. No importa. Quiero salir de acá, máster. Hasta que con cuchillo. Listo. ¿Me dejás salir de acá, máster? Ya moríte, la concha de tu hermana. ¿Qué te pensás que sos? ¿Y esto qué es? Pistola de aturdimiento. Lo que le tiré fue una pistola de aturdimiento. Soy un boludo. Yo tenía que tirar el coctel monotón. No la pistola. Toma pastillas. Toma. Ahí. Ahí. Coctel monotón. Esta mierda no me va a dejar en paz hasta que no tire el coctel monotón, ¿no? Bueno, vamos a tirarlo. Ahí. Listo. Dejame salir de acá. Toma pastillas de adrenalina. ¿Qué pasó con esto? ¿Se trabó el juego? ¿No puedo salir de acá? ¿Comenzar a derramar? No. Dos. Soltar. No. Che, quiero salir de acá y no me deja el juego. ¿Qué onda? O tengo que salir por ahí, por las cajas. A ver si me deja. No me deja. A ver. Me parece que se colgó el juego porque el helicóptero no para de aparecer una y otra vez. Bueno. Me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer para cortar esto, polo. Bueno, sí. Vamos a hacer una vez más esto y lo tuve que reiniciar porque se colgó el juego. No sé, algo pasó. Así que voy a reiniciar otra vez. En realidad no parecía que se hubiese colgado. Pero es como que no me reaccionaba y no podía salir de ese corral de mierda que había hecho el juego. Entonces. ¿Necesitas... ¿Cosa? ¿Quemar víctimas? Sí, matate, boludo. Hecho. Vos por drogón. Y vos vení para acá, ni se te ocurra. Chau. Ahí sí vienen los polis. Se van a quedar electrocutados y me van a dejar de romper las pelotas. ¿Matamos algo? Tenemos que matar a la coneja. No, 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 no. Coneja, eso es para los policías. Yo sé que no es la canción, pero tengo esa canción metida en la cabeza. Así que... Ah, joder. Van a tener que escucharla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, yo bailo en el baño con más de luz y todo. Sí, acá en el water. Así. ¡Sí! Bueno. No, vamos a continuar. A mí, lo magistral de esto es que a mí no me pasa nada en absoluto. Puedo... Dice, destruye cajas militares. ¿Por eso no...? Oh, esto no lo había visto, mirá. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo andás, Priscila? ¿Todo bien? ¿Qué contás? ¡Mueva, mueva, 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 mueva! A ver, abrir contenedor. ¿Qué hay en el contenedor? ¿Qué tenemos en el contenedor? A ver, tomar dinero. Bueno. Lo que vamos a hacer es romper esto. Y acá también podemos romper esto. No. Ahí se rompió algo. Y algo explotó. Por ende, todo el mundo se las tomó. Y me dejaron solo. Sí. Vamos a bailar con la asistente de mantenimiento. Sí. Tiri, ting. Tiri, ting, 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 ting. Se tiró a dormir ahí la mina, mirá. Oh, listo. Tenemos a... Sí. No se fueron los policías todavía. Quiero matar a esta que tiene marcado acá. ¿Ven esta rojita que tengo ahí justo abajo? Bueno, ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¿Buscas diversión? Sí, yo sí. Metete, te gustará. Probemos un poco. Ah, mirá el polizonte. Mirá el polizonte corrupto, ¿eh? Bueno, no es corrupto. No sé qué mierda le dijo, pero... ¿Qué carajo está haciendo esa que está ahí, mirá? Está haciendo ejercicio. Ahí arriba, ¿lo ven? Che. No te canses mucho, ¿eh? A vos te estoy hablando. ¿Qué carajo? Bueno. Continuemos con la matanza. Este juego es... Es un poco... Es mucho más divertido visualmente. Vamos a encender esto. Y vamos a encender esto. Y vamos a matar aquello. Me parece que me vieron, ¿no? Vamos al baño con urgencia. A ver si nos podemos salvar. Vení para acá, pero no te vayas. Mirá, sí. No solamente me vieron, sino que... Uy, la puta madre. Vamos a esperar a que aparezcan los dos. Adentro. Correte de ahí que viene el otro. Correte de ahí que viene el otro. Tomá. Y así los tengo. Este es el único lugar que tengo como para combatir. Pará, a ver si es que me sirve. Porque, a ver... Tomá. Me paso para el otro lado. Me paso para el otro lado. Dale, polizonte. Es que los mato, ¿eh? ¡Los mato! Ahí viene el otro. Ahí viene el gordo. Y ahí viene el otro flaco. Me gustaría tirarles alguna especie de... De algo, no sé. Porque vienen de un lado, vienen del otro. Tenemos que terminar a que terminen. Tenemos que terminar a que terminen. ¿Me explico? El tiempo que está en el medio. Listo, ahí se van. Se van a la mierda. Hora de la pizza. Estoy hablando para el ojete. Hay que romper... Uh, guarda que no nos atrapen ahora. No, sería muy estúpido. No, nos metemos de vuelta. Que se vayan. Que se vayan. Zafamos. Zafamos. No solamente zafamos, sino que nos habilitamos el acceso acá arriba. Con los imbéciles estos... Eh... Hacedores de drogas. ¡Toma! Que no me vea nadie. Y hacemos así para que esto encienda. Y que huelen todos a la garcha. ¿Tengo dinero? Sí, tengo dinero. Así que vamos a apuntar. Y lo vamos a tirar ahí. Hola, conejita. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Vienen un poco grandes las orejas. No, mister. ¡Báilemos! ¡Qué máscara más estúpida! ¿Y por qué me pegás, boludo? ¿No te gusta mi máscara, forro? Ah, no le podemos pegar porque es de mantenimiento. Ahora sí. Uh, oh, no podemos. Vamos a que se vaya la policía. Y ven, así como... Pancho, por su casa. Otra vez tú, te dije no sé qué mierda. Solo te tente, ¿sí? Pero dejáme bailar tranquila, boludo. A ver, este imbécil. Pum, pum. Listo. Chau. Pero vení, no te hagas rogar. Listo, se fue. A la mierda. Eh, ¿qué había acá? Eh, tomar el encendedor. Vamos a tomar el encendedor. Vení, subí, flaco, que te espero. Subí, que te espero, boludo. Toma. Ahora bajamos. Subimos. Levantar cuerpo. Olé. Zafamos, eh. Eh, eh, eh. Ahora sí. Ahora sí, cagamos fruta. Cagamos fuego. Cagamos... Toma, gordo. Ah, me mató. Me mató el gordo. Bueno. No pude hacer una misión porque soy un choto bárbaro, pero ya vieron cómo es el juego y la idea, el objetivo mío era mostrárselo, traerlo al canal, en fin. Acá lo tienen, es un jueguito retro, que está, o sea, con pinta retro. No es retro porque salió hace poco. Pero, bueno, así es, mezcla un poco de tres dimensiones con red, con pixel art y es entretenida, la musiquita, obviamente, este es el primer nivel y es como el nivel tutorial y no pude hacerle el nivel tutorial. Es bochornoso, bochornoso, pero no importa. Lo importante es divertirse y no es llegar a algún punto, sino pasarla bien, entretenerse, pasarla bien y relajarse. Así que, pero yo no me relojé una mierda porque no pude hacer un carajo, ni siquiera pude pasar a segunda misión, pero no importa. Los ambientes se van renovando. Este es en el club, pero después tenemos misiones en otros lugares. No sé, hay que verlos. Pero, bueno, este fue el Capitán Pelotas y quiero agradecer muchísimo nuevamente a la desarrolladora, al Pinocchi Games y Caberta con la editorial Tiny Bill, que me mandaron la key. Así que pude probar y hacer este videíto para todos ustedes. Y un video bastante extenso, yo creí que lo iba a hacer más cortito, pero la verdad que 40 minutos. 40 minutos duró el video y en realidad lo voy a acelerar un poco, así que no sé, vamos a ver cuánto dura en realidad. Así que, bueno, les mando un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, dejen like, suscribir, favoritos y chau chau chavales. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!